Amigos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada, quiero ofrecerles una disculpita porque este video en particular va a estar muchísimo más movido que el de Matiz. O sea, de que mi pulso estaba así, de que, de maraquero, de viejito, así. Porque no tengo un estabilizador, juro que ya voy a comprar uno. Mi mamá me regañó, me dijo, ya inviérteles, hermana, inviérteles. Entonces voy a comprar un estabilizador, lo prometo. Es que jamás está bien, jamás pensé que iba a ir a dos conciertos de este año, ¿verdad? Pero bueno, va a estar un poquito más movido, va a estar un poco más largo, creo yo, tal vez, no lo sé. Y también va a estar muy bueno, así que espero que se lo disfruten, que lleguen hasta el final. Y si llegas hasta el final de este video, pues... Pues por allá comentas lo que diga hasta el final de este video. Mi tío dice que hombre prevenido vale por dos y sacó esos de su sudadera. ¡Es su sudadera! Dios santo. Yo pensé que iba a sacar su costellita. ¡Sí! Yo pensé que iba a sacar otra cosa, de verdad. Y de repente sale con... Su pedazo de un pambazo. O sea, pedazo de un pambazo, no un pambazo. No puede ser. Aquí casual comiendo... Pambazo. Entre toda la gente, literalmente. No puede ser. El día de hoy, venimos a ver a Moderato. Mi mamá ama a Jade de la Cueva. ¡No, yo no quiero de su pambazo! Pues ahí está el escenario. Nos veremos todo un poco de helado. Pero de cerca. Mi mamá va a ver a su hombre de cerca. Desde niña. Desde niña. O sea, literal, lo ama de toda la vida. ¿Qué tienes que decir al respecto? Ay, qué emoción. ¡Qué emoción! Bueno, esa es la pantallota. Tenemos la pantallota justo en nuestra Z. ¡Qué emoción! Y hay demasiada gente. Y ahora estamos parados. No estamos sentados como cuando vinimos a ver a Matiz. Pero bueno. Así el asunto. Yo digo que sale vestido de novia. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Dicen que tú eres agua y yo soy de fuego. Tal vez no camina mi cielo. ¡No, no, 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 no! Se puede ser un rato de fuego, a ver si no camina mi cielo, cosas que son de alegría de mi, de mi, mi cielo, a cierre el universo, mi cielo. Ahora tengo los gritos de mi mamá en mi oído. Yo te trae el timpano. ¡Está lo de lado correcto está Marcelo aquí! ¡Sacurarse la hueva! ¡Ahhh! Si quieres decir, te podrías seguir, yo no volveré a cantar. Si querías seguir, no volveré a cantar. Si querías confiarte, me dejamos juntar ya. Necesito las palmas de los malditos pecadores. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 este intercambio de energía podemos tocar hasta que salga el sol ¿para cuántos es la primera vez que viene Moderato? increíble crece la Moderato manía ¿cuántos de ustedes ya han visto a Moderato? les prometemos que si ustedes siguen haciendo ruido cantando y bailando vamos a seguir tocando hasta morir ahora iluminen esta canción helena i tarden yo saldón por ti la foda la foda Es que no te es mi necesidad Viva las esperanzas Desde que tú ya no perdes más Sobre mío con pura ansiedad Con el mundo de la garganta Es que no te dejo de pensar Sálvame de los niños Sálvame de las malas Sálvame de las tíos Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de los niños Sálvame de las malas Sálvame de las tíos No te dejes caer jamás No te dejes caer jamás Paso Pero puedo observar Puedo sentir la energía De muchos de los que vinieron De muchos, muchos y muchos No hay nada más lindo para nosotros Que verlos cantar Verlos sonreír Verlos bailar Es lo mejor que nos puede pasar Ustedes hacen que esta noche Se pueda quedar como un sello en el alma Para siempre Vamos a tocar una canción Que hace muchísimo tiempo que no tocamos Porque Cuántas cosas y cuántas emociones habrá ahí abajo Imagínate cuánta gente viene contenta, triste, enojada, preocupada Pero por este momento Podemos dejar eso Y simplemente Celebrar la vida ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 No me dejes abajo Antizapán, no me dejes abajo. Ok, bajen todos, empiecen a bajar. Bajen para que esto explote. Quiero ver quién salta más alto. Bajen abajo. 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 Colombia no me dejes abajo. Argentina. ¡Aquí le bajó! México número 3. ¿Por qué no puedo bajar? Nadie puede bajar, ¿no? ¡No! Ah, están muy apretados, ¿no? ¡Sí! Ok, voy a dar el conteo. Y entonces saltas lo más alto que puedas saltar. Y hace el ruido más cabrón de toda Latinoamérica. ¿Estás listo, Antizapunk? ¡Sí! ¿Estás listo, Antizapunk? ¡Sí! ¡No! ¡No, Antizapunk! ¡Sí! ¡Uno, Antizapunk! ¡Uno, Antizapunk! ¡Sí! ¡Uno, Antizapunk! ¡Suscríbete al canal! 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 Javi, ¿puedes firmar la guitarra? Hoy, Miki, el ring. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres tocar la batería? ¿Tienes buen look? Yo quiero que me filmen la narga. Bueno, malditos pecadores, pasen a ese guitarrista que te espere aquí. El himno, el himno, muchachos y muchachas y muchachas. Este es el himno que estaban esperando para mover el espoleto. ¿Están listos, malditos pecadores? Esta es la última canción. Con esta tienen que hacer un chingazo de ruido, malditos pecadores. ¿Están listos? ¡Sí! Dice, que a mi cuerpo ha llamado el amor. Es que lo nuestro no tiene solución. Sí, ya lo veía de mí. Dice, que la culpa no es tuya entre los dos. Pero hay un bloque de llena que es tuyo. Sí, ya lo veía de mí. No, sí, ya lo veía de mí. ¡Gracias! 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 si los de aquí hacen más ruido y me llevan hasta allá me abierto de este lado ok esta por verse este lado bastante aguado este lado como esta donde esta el maldito pecador que quiere tocar la guitarra que ha compoderado esta noche la disaponte ¿dónde está? que bonito que bonito nooo todavía no nos vamos de Atizapuk pero ya es que debemos salir ¿nos dan permiso para regresar el próximo año? si ok chema chema ¿quieres tocar conmigo grato? como chema oye chema oye chema oye chema oye chema están viendo que esta noche chema ¿Te sabes? Ya lo voy a venir. Estamos viendo con la Secretaría, con la SEP, que la instituye en el programa de música de la SEP, que todos puedan tocar ya lo voy a venir. ¡No, sí! Voy a dar un conteo, y Atizapón nos respalda. Nos quedamos tuyos solos, ven. Súbete aquí conmigo. ¡Saluda, Atizapón! ¡Saluda, Atizapón! ¿Qué está pasando? Joder, macho. ¡Sí! ¡Ya la ve, ya la ve! ¿Por qué? Necesito un guitarrista en Atizapón, haciéndole justicia a uno de los lugares más chiquetas de Anticoamérica, Atizapón. ¡No, no, 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 no. ¡Cometir en la guitarra! Ok, Cometir, te sabes ya lo voy a venir. Eso han dicho todos. Nos vamos a quitar el comitín y su servidor va a ir a mares tocando en Atizapón. Voy a dar un conteo. ¡Los manos en el aire! ¡Uno, no! ¡Uno, no, 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 no. ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! Necesitamos más artistas, más músicos, más guitarristas. ¡Ay, voy! ¿Dónde estás, voy? ¿Dónde estás? Menos gobernantes y menos como el que hay. Necesitamos... ¡Aire, ay, ay, ay! ¡Aire! ¡Ok! ¿Cómo te llamas? Patricio ¿Tras COVID? ¿Tienes COVID? Ok Patricio ¿Estás listo para tocar? ¿Ya lo voy a venir? Ok 1, 2 1, 2, 3, 4 Sí, no lo voy a venir Y me gasto Solo una noche Para besarnos en el corazón Sí, no lo voy a venir Y no lo voy a venir No lo voy a venir No lo voy a venir Para besarnos en el corazón Sí, no lo voy a venir El secreto de salvar ¡Bien! Esta noche Siempre Siempre le decimos A la bata que escoja Quien se quiera tocar Pero esta noche Nosotros escogemos a Cometín Que se quiera tocar Pero nosotros No lo voy a venir Muchas gracias Malditos pecadores ¡Bien! 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 Malditos pecadores ¿Te gusta mi guitarra? ¿Te gusta si la vas a usar? ¿Si te la presto, la usas? ¿Si yo te presto mi guitarra, la practicas? ¿Si te la regalo, la vas a curar? ¿Te gusta mi guitarra esta noche con ti? ¿Si vas a vivir siempre? ¿Solo te cantando cerró? ¿Si bien? ¿Ya no venía a venir? ¡O Señor Tatiana! ¿Qué no venía a venir? ¿Con el motivo de la licorna, moveなんだheus? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡San Petit! ¡San Petit! Regalen una foto ¡Ven! ¡Ay Dios! Ustedes nos han regalado tanto esta noche que creo que si nos vamos a quedar a tocar hasta que salga el sol Ya ha habido unos que están cansados Hay alguien que quiera cantar, pero que sepa cantar porque obviamente todos cantan en la regadera pero hay alguien hay alguna chica que quiera cantar la parte de Dana Paola Hay alguien ¡Gracias! 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 Dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríquame un momento Ven junto a mí Guardaré mis sentimientos Y me reconoce Es que no comprendo Que fue lo que yo le he tomado Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin perdida Solo espera un papel No Pero dime No es cierto No es cierto Cinco minutos Acaríquame un momento Ven junto a mí Te daré el último interés En nuestro futuro Guardaré mis sentimientos Y me reconoce Te daré el último interés Te daré el último interés ¡Vamos! 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 ¡No! 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 otra 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 si va a tocar otra no no perdido la luz otra, otra, otra otra, otra, otra otra, otra, otra otra, otra que cada momento esta empezando el desamor es que no queda padre 需 y si estoy llorando no es que te extrañe el corazón es que Y a tu lado, aprendiendo No podrás, no olvidar Y déjame ver Como yo nunca y no diré Estaré en el cielo Y a cada momento en donde estés Y siempre habrá un lugar A tu lado, aprendiendo Un eterno Y un eterno ¡Gracias! 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 De las colonias más chingonas de México! ¡Gracias por ver el video! 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 Este, así El Marcello que regaló Quién sabe qué ¿Quién sabe qué anda aumentando? ¿Cuál es tu pastilla? Y así Entonces Si ustedes Quieren ahorrar para ir a un concierto alguna vez en Navidad Vayan a ver a Moderato Hay el himno de fondo Vayan a ver a Moderato Muy chido, muy chido Muy chido No tengo, es que de verdad estamos como En trance aún Y creo que no hay otra palabra Más que muy chido Muy chido Muy, muy, muy chido Oigan, además yo grabé un chingo de cosas O sea, muchos videos Muchas fotos tengo Y eso que ni siquiera grabé así como que toda la canción de corrido O sea, como que grababa pedacitos Y me ponía a verlo y así Porque o sea, estábamos en primera fila literalmente Si tuviera que pagar un boleto en primera fila para ver a Moderato No sé en cuánto me saldría Pero definitivamente lo pagaría Y pues nada, muy chido, muy chido, muy chido No hay más palabra más que muy chido Así que ya saben Si van a invertir en algún concierto Vayan a ver a Moderato Te desestresas Le gritas, le cantas Le brincas Todo Todo de verdad Muy, muy padre Muy padre Y pues nada Hasta aquí llegó este video Bye Como Gloria Trevi En el recuento de los años A ver, dinos Con toda tu experiencia ¿Qué pasó? Nada Mi mamá es como Es que es gallina Claudia Porque es el gallo Claudio, ¿no? Pero tú cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó ayer? Muy bonito Todo Todo muy bonito Mi mamá me reventó el témpano Literalmente Jamás en la vida había escuchado Que gritara tan duro de verdad Después de tantos años Tenía que pasar algún día Pues ya Fue ayer Reconoció al fin Y descubrimos que tienen la misma edad O sea, literal Mi mamá y él tienen la misma edad Lo vio Es que dice mi mamá Que lo amaba en el microchips Que ya lo dijimos, ¿no? Creo que ya lo habíamos dicho Pero vamos a poner un video O una foto por aquí Donde salga él Para que lo vean Mi mamá muy enamorada de él Desde niñita Pues como ¿Cuántos años tendrías? Los mismos Pero ¿Cuántos? Ha de haber tenido como unos 8, 9 años No O sea, literal Toda la vida Y yo pues tengo 44 Él también tiene 44 Entonces Al fin Lo conociste Y ahí El resultado del concierto Pero bueno No importa Pero estuvo muy chido Así que Como que la roncara Te dure hoy O mañana Total Eso quiere decir Que mira Lo disfrutaste mucho Y gritaste demasiado Sí Bueno Nunca había gritado tanto Nunca había Nunca No Nunca Que yo me acuerdo Nunca Y bueno Pues ya Ahora sí Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Nos vemos en el próximo video Bye Bye